Vamos a ver, ahora contra este Acuérdense muy bien del nivel, porque más tarde, jaja, tenemos sorpresita guarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, ahora se... no, no era el chip CX o algo así que había dicho antes Era el chip C... a ver, ¿cómo era? CX4 Y por eso vemos enemigos en 3D Vamos, un 3D muy simplón Pero para la época... para la época esto era todo, vamos Para la época era la polla, así nomás Vamos, era el chumbeque ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Cada vez que esa mierda os toque, le va a dar más poder a esta... a este mini jefe La idea es que no te toque Pues si no le estás dando más poder A ver, ¿tú te vas a la mierda? Hijo de perra... Hijo de perra... Pausa... Ahora es más débil porque no me agarró el puto láser de mierda Bueno, la cerro no, el localizador o lo que sé yo, ¿cómo es? ¿Qué se llama? No tengo ni puta idea de cómo se llame, pero bueno Esta vez no me agarró, así que... ¡Hala! ¡Ay, cabrón! Eso es yo, toma esto, puto ¡Oh, de puta madre, tío! De puta madre Eso sí, es una pena que haya tenido que perder una vida ¡Ay, cabrón! 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 Joder, hijo de puta ¡Ay, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Hijo de PERRA! ¡Al fin le gané DPM! ¡Suscríbete al canal!